¿Cuántas de las que están aquí, por ejemplo, vinieron con la idea de que quizás el día de hoy, quizás alguien te podría dar algún tipo de consejo o sugerencia y que tu vida podría ser mejor a partir de ese instante y para adelante? ¿Cuántas de las que no levantaron la mano no pasa nada? ¿Alguna de ustedes vino con la idea de que hoy tu vida sería mejor por un consejo que te van a dar o algo? Si no funciona, ¿qué perdieron? Nada, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada, es exactamente como el cirujano que dice que iba caminando por la calle, y él tenía la idea de hacer una operación, finalmente que él estaba, él era el precursor de esta operación, para regresar de la vista a un cieguito y dice, pero necesito un conejillo de indias, ¿dónde lo encuentro? Y ve a un cieguito. Le dice, oye, ven. Ah, no, ¿verdad? Porque era cieguito. Él se acerca, se acerca y le dice, oiga, yo tengo una operación que le puede ayudar a ser volver a ver. Y le dice el cieguito, pero no tengo dinero, no pasa nada. Yo necesito a alguien que me ayude a probar esta operación y quiero probarla con usted. No le voy a cobrar nada. Órale pues, se lo lleva. Y ya en la sala de operaciones, imagínense, ya está a punto de dormirlo con esa cosa aquí de acá, ¿sí? Y de repente el cieguito empieza, ¡no! ¡No! ¡Ya no! Y le dice el doctor, ¿por qué? Es que ya me arrepentí, ¿pero por qué? Y le dice el cieguito, es que, es que qué tal si quedó ciego. Y nació ciego. Por eso les pregunto a ustedes, voy a proporcionar información que le ha funcionado a muchísimas personas a lo largo de la república, aparte del extranjero. Si le ha funcionado a muchísimas personas, les pregunto, ¿existe alguna razón para que no les funcione a ustedes? ¿Verdad que no? Recuerden que la única persona que les puede decir, ¡relájate, pancha! ¡Esto no se puede! ¿Sabes quién es? Tú. Misma. La única limitación que puedes encontrar para querer obtener las cosas de tu vida es solamente tú. Y tu marido, si le crees, a desgraciado. ¿Se ponen en mis manos? Total. ¿Ya la sentaron? ¿Ya me trajeron? Ya nos jodimos. Ahora lo hacemos bien. ¿Ok? Y vamos a comenzar con una simple pregunta. Yo les pregunto, un voluntario. ¿Quién eres? Algún voluntario. Voluntaria. ¿Quién eres? Betty. ¿Ok? ¿Quién eres? Betty. Yo le podría decir a Betty, Betty, ¿sabes qué? No te pregunte tu nombre, preciosa. ¿Quién eres? Ni todas piezas en la respuesta. No se estén burlando de ella. Soy un ser humano. Y yo podría otra vez decirle, un ser humano, ¿sabes qué, Betty? No pregunté la creencia que crees tú tienes de ti. Dime la verdad ya. ¿Quién eres? Yo podría decir, no te pregunte tu sexo. Ni cuántas veces. El sistema de creencias. ¿Ok? El sistema de creencias no es más que simplemente ideas. Les pregunto, ¿las ideas se pueden cambiar? Sí. Por supuesto. Tu idea la puedes cambiar en el instante en que tú decidas. Solamente hay que saber cómo. Al final les digo, ¿cómo? En este punto estoy regresándome a esto. ¿En quién te tienes que convertir? Para que solamente entonces puedas hacer las acciones necesarias, para que solamente entonces puedas tener. Pídanle a la vida, mujercitas. Los seres humanos estamos en este planeta simplemente con una finalidad. ¿Cuál es? Ser felices. Y ahora quiero que se convenzan de estas cinco palabras y que las tatúen en su corazón. El estar bien es normal. Llega el chamaco y le dice a su papá. Papá, quiero ser actor. Y el papá le hace. Hijo, eres chaparro, priento y cabezón. O sea, ubícate. ¿Cuántas veces le hacemos daño a nuestros hijos? ¡En broma! El escuincle se lo cree. Crece con ello. Y lo más chistoso es que luego quiere culpar a alguien más. Cuando tú fuiste el único que decidió cómo sentirte ante ello.